Buenas gente, estamos en Skyrim Y hemos matado a... bueno, matado, en teoría, a Alduin He completado la misión por consola porque se me había quedado bugueado esto O sea, me ponía mata a Alduin y estaba ahí ya, tú muerto Bueno, derrota a Alduin más bien, así que la he terminado por consola y... Seguimos con las principales Eso sí, el parto una sacada Se ha quedado un poco buguey, eh Se supone que tengo que hablar con Partoners Usa el grito de desgarro de dragones Me dice... habla con Partoners o Arjay o Sber Pues como es, se ha quedado buguey Vamos a hablar con Arjay Y creo que en este capítulo haré una misión que se llama Estación Sin Fin Que es una misión bastante oculta en el juego, eh Hay mucha gente que la conoce, obviamente Pero... o sigues un... ¿Cómo se dice? Un ritmo acorde o te la saltas O sea, para que salga lo único que tienes que hacer es no haber turnido a la guerra civil antes de hacer esto Alduin, hemos oído el grito del desgarro de dragones desde aquí ¿Lo has derrotado? Por supuesto Sí, pero ha oído Tengo que averiguar a dónde ha ido Las antiguas historias dicen que es capaz de viajar a Sobengar para devorar las almas de los muertos Pero no dicen cómo lo consigue Uno de esos aliados de los dragones podría decirnoslo Sí, por supuesto O David Pero... ¿Cómo pretendes obligar a un dragón a que hable? A hostias Esa es una posibilidad, pero... no El... el Jarl nunca consentiría tal cosa ¿El Jarl? ¿De qué estás hablando? ¿Conoces Cuenca del Dragón? Lo conozco ¿El Palacio del Jarl de Carrera Blanca? El hecho de que se llame así no es fortuito En origen el palacio se construyó con el fin de mantener cautivo a un dragón Y eso es lo que vamos a hacer Pero no... creía que no había dragones hasta que Alduin regresó No, eso fue en tiempos de Olaf, ojo único Hace ya milenios En aquellos tiempos aún se podían encontrar dragones en las cumbres más remotas Eso fue antes de que los cuchillas los exterminaran a todos Si pudiera traer un dragón a Cuenca del Dragón Exacto, tendrías que poder atraparlo allí Y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Aunque, por supuesto, necesitarías la cooperación del Jarl Y es posible que te cueste conseguirla Debes tener total confianza en la rectitud de tu causa Y en la fuerza de tu voz Tengo confianza Vamos a hablar con Valgrove Carrera Blanca y a ver qué se cuenta Por cierto Después mataré a Ellen Wen Por hija de puta Y ya con eso me quito a casi todos los que me van cayendo mal Eriku, Ellen Wen Y no sé si me quedará alguno Maben me queda Maben creo que ya no me da misiones, ¿no? Estaría bien ir a matarla ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa, Lars? ¿Qué pasa, Malik? Oye, aquí me persiguen, yo creo, ¿eh? O no, lo mismo me entraqué Yo creo que aquí me buscan No lo sé Este está en sus aposentos, dormiendo Vamos a esperar un poquillo No sé a qué hora baja Imagino que a las 8, ¿no? Más o menos Ahí está Venga, siéntese Señor Yar Ahí tienen la cabeza del dragón Que mantuvieron cautivo aquí Pero bueno, cuando este no era Yar ni nada Hace milenios, como has dicho ¿Qué pasa, Idlet? ¿Qué te cuentas? Mantén tus armas enfundadas en presencia del Yar ¿Qué es lo que necesitas? Necesito tu ayuda Tengo que atrapar un dragón en tu palacio Debo haberte entendido mal No, no, has entendido bien Leí que me habías pedido ayudarte A atrapar a un dragón en mi palacio Sabes que no lo pediría si no fuera importante Por supuesto Ya has salvado carrera blanca de ese dragón Te debo mucho Pero no lo comprendo ¿Por qué dejar a un dragón entrar en el corazón de la ciudad Si hemos trabajado tanto para mantenerlos fuera? La amenaza es peor de lo que crees Alduin ha regresado ¿Alduin? ¿El mismísimo devorador de mundos? Sí Pero, ¿cómo enfrentarnos a él? Pues yo lo he hecho hace un rato ¿No supone su regreso al fin de los tiempos? Exageran, hombre Quizás sea así, pero pienso caer luchando ¿Y tú? Has hablado como los nórdicos de verdad Estaré a tu lado, sangre de dragón Más te vale ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Es el único modo de encontrar a Alduin Antes de que sea demasiado tarde Quiero ayudarte, sangre de dragón Pero necesito que tú me ayudes primero Ulfric y el general Tulio Esperan que dé un paso en falso ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados Mientras un dragón mata a mis hombres Y quema mi ciudad? No No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad Cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo Lo siento ¿Y si no tuvieses que preocuparte de un ataque enemigo? Entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial Para atrapar un dragón Va primero la tregua, ¿no? Lo posible que ambos bandos accedan a pactar una tregua Va a ser difícil en este momento El rencor es demasiado profundo Quizá ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan Y Alto Rodgar es territorio neutral Si los barbas grises estuviesen dispuestos A moderar un consejo de paz Entonces quizá Ulfric y Tulio Tendrían que escuchar Eso déjamelo a mí Hablaré con Argy sobre la celebración de un consejo de paz Sí, sangre de dragón Quizá puedas detener a los dragones Y esta guerra En el mismo trato Vale Vamos a hacer primero lo de la tregua Tengo que ir a hablar con Argy Y ir a otro Pueden quedarse muchos paseos, ¿eh? Porque hay que ver a Tulio Hay que ver a A Ulfric O sea, hay que ir a Soledad A Ventalia Y a Y aquí a Alto Rodgar He oído una voz Joder, el Partunax está todo bugueado, ¿eh? Que los cielos te guarden Necesito tu ayuda para poner fin a la guerra Has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad Los barbas grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas El Jarl Bargruf no me ayudará mientras haya guerra Ya veo El dragón te llevará hasta Ardwin Pero sin la ayuda del Jarl Ambos bandos respetan a los barbas grises Escucharán Parthurnax ha tomado la decisión de ayudarte Ese es el camino que debemos recorrer Por lo que se ve hasta los barbas grises estamos sujetos a los vientos del cambio Que así sea Diles a Ulfric y al general Tulio Que los barbas grises quieren hablar con ellos Se lo diré Ya veremos si aún se acuerdan de nosotros Que los cielos te guarden Vale, vamos a hablar con Tulio y con Ulfric Creo que hablaré primero con Ulfric Creo que no he hablado con Ulfric desde... Desde el primer capítulo, ¿no? Que me capturaron Bueno, ya haciendo esta misión ya sí que me puedo unir a la... A la guerra civil Es un auténtico nórdico ¿Te acuerdas de mí? Yo era un plato antes Solo los valientes y los locos se acercan a un Jarl sin haber sido requeridos ¿Te conozco? Me conoces Estuve en Helgen Ah, sí ¿Te acuerdas que nos iban a cortar la caja de puntos? Carme de cadalso, si no me equivoco Mira quién habla Ayudé a Rallof a escapar, dijo que respondería por mí ¿Rallof está vivo? Espero que así sea Es uno de los mejores Pero aún no ha regresado Así que tendremos que esperar a oír su recomendación Por ahora ve a hablar con Galmar Siempre busco luchadores capaces Pocos pueden jactarse de haber salido de Helgen con vida A ver, si yo creo que quiero que me ayude con otra cosa En estos tiempos todos estamos marcados como villanos Mientras tu pasado criminal siga siendo pasado Y luches para mí con honor e integridad Te daremos la bienvenida a nuestras filas No estés tan seguro Habla con Galmar Él te evaluará y determinará el mejor uso para tus actitudes Traigo un mensaje de los Barbas Grises Ya era hora de que apartasen la mirada de los cielos Y la posaran sobre nuestra sangrante patria ¿Qué quieren? Desean pactar una tregua hasta que los dragones sean neutralizados Siento un profundo respeto por los Barbas Grises Y los ataques de los dragones son una plaga que va a peor Pero la situación política sigue siendo muy delicada No todos los Jarls me apoyan como Rey Supremo No puedo permitirme ninguna muestra de debilidad No accederé a esto a menos que el propio Tulio también asista Al infierno la política, Alduin ha regresado ¿Alduin? ¿El demorador de mundos, de canciones y leyendas? El mismo Si es verdad Bueno, eso cambia las cosas, ¿no? Incluso Tulio entrará en razón si nos enfrentamos a semejante amenaza ¿Entonces acudirás al consejo? Sí Le daré a Tulio una última oportunidad para marcharse de Skyrim con el rabo entre las piernas ¿Y qué quieres que haga? Si no está con nosotros, está contra... No me ha salido esta de que me he unido, ¿no? Únete a los capas... Vale, todavía no me he unido Ya lo sabe Está bastante guapa la armadura de... De los capas, ¿no? Esta de aquí no Sino la que lleva el otro del mar Te la dan cuando ya eres... Pues no sé si capitán o alguna mierda de estas Vamos a hablar con Tulio De momento Ulfric Se viene a la reunión Bueno, en la reunión hay que ir tomando decisiones y tal De quién apoyas y... Bueno, ahí se te ve el plilumero Yo, obviamente, voy con los capas Que esos no han intentado cortarme la cabeza Creo Hostia, pues si me conocéis aquí malo Un cambio a barril Bueno, los gremios están todo derecho, ¿eh? ¿Qué pasa, Tulio? Te digo que Ulfric planea un ataque a Carrera Blanca Te recuerdo Estabas en Helgen Sí Habla con la legada Rike Yo diría que nos vendría bien alguien como tú Pues no me voy a poner a ti, gilipollas No estoy aquí por eso Ya veo No tenemos nada más que hablar Si cambias de opinión Habla con la legada Traigo un mensaje De los... A ver Traigo un mensaje de los barbas grises ¿Los barbas grises? ¿Qué quieren de mí esos viejos ermitaños? Van a celebrar un consejo de paz en alto rol ¿Por qué? No hay nada que discutir mientras ese traidor de Ulfric Esté en guerra contra el legítimo emperador El emperador murió Y me lo cargué yo, tío Necesitamos una tregua hasta que los dragones sean neutralizados Están empezando a ser un problema Pero no me enviaron a Skyrim a luchar contra dragones Mi misión es sofocar esta rebelión Y tengo intención de hacerlo con dragones o sin ellos Los dragones son, en estos momentos, un problema mayor que los capas de la tormenta Puede que tengas razón Cada vez es más difícil trasladar tropas sin provocar un ataque de los dragones Sin lugar a dudas, los capas de la tormenta sufren igual que nosotros Hasta Ulfric verá la necesidad de una tregua en estas condiciones ¿Entonces acudirás a consejo? Sí, sí, de acuerdo Iré a ese consejo de los barbas grises A ver si sirve de algo Muy bien Estaría loco si lo intentara No cuenta con suficientes hombres Habla con Arjay, vale Eso no es lo que comunican mis exploradores Pues a la reunión esta viene el Tulio, Rake O Rike, como se diga Galmar, Ulfric Los Cuchillas Los barbas grises Y Elen Yo a ti te conozco No recuerdo si venía alguien más A ver parto un nazi Dice algo Y sigue bugetí He metido un mod Porque me van a mandar a matar a Parthurnax ahora Así que he metido un mod para poder elegir Y no tener que dejar de lado a los cuchillas Sí, lo has conseguido Lo sé Hombres de violencia se han congregado aquí En estos salones cuyos sillares están consagrados a la paz No debería haber accedido a acoger este consejo de paz A los barbas grises No nos corresponde inmiscuirnos en este tipo de asuntos Era la... No te preocupes Consigiré que acepten la paz No creo ¿Paz? Lo dudo Puede que depongan las armas durante un tiempo Pero solo para reunir fuerzas para el próximo derramamiento de sangre Aún están agotados de guerrear Nada más lejos ¿Sabes qué significa la palabra que usaban los antiguos nórdicos para decir guerra? Estación interminable Como se ha demostrado Así se llama el capítulo Estación sin fin Aquí estamos Ocupa tu asiento en la mesa del consejo Y veamos cuánta sabiduría podemos encontrar Entre estos guerreros de Skyrim Muy bien ¿Dónde tengo que ir? Espérate Tienen que venir los cuchillos, ¿no? Delfin y Svern Buenas Bien Arnir ¿Cierto? Ya sabes por qué estamos aquí ¿Nos vas a dejar pasar o no? No habéis sido invitados No sois bienvenidos Tenemos tanto derecho a estar en este consejo como tú De hecho, más Ya que fuimos nosotros los que encaminamos al sangre de dragón hacia aquí ¿Ah, sí? La arrogancia de los cuchillas no conocen Hombre, tampoco es que Mabel Jays ha ayudado mucho, ¿eh? No hemos venido aquí a recordar viejas rancillas El tema que nos ocupa es urgente Debemos pararle los pies a Alduin No habrías convocado este consejo si no fueses de esa opinión Estás hablando con él Ah, mírale a él Corriente de la situación y de la amenaza que supone Alduin para todos Nos necesitas si quieres que este consejo tenga éxito De acuerdo Podéis entrar Muy bien Venga, vámonos ¿Para dónde coño es? Ah, por aquí No, por ahí no ¿Por dónde coño se va? Tenemos aquí Elengwen, hija de puta, que vas a morir hoy mismo Valgrove Tulio Ah, coño, Elisif, es verdad Rake Galmar Ulfric Venga Chavales, reunión Yo me siento primero, ¿eh? Ahora que estáis todos aquí Tomad asiento para que podamos empezar Espero que todos hayamos venido No Nos insultas al traerla a la negociación Se refiere a Elengwen, ¿eh? La cazadora de Talos No ha llevado mucho tiempo Escucha Tengo todo el derecho del mundo a estar en esta negociación Debo asegurarme de que ninguno de los acuerdos adoptados Te vas a ir Tienes los términos del concordato blanco y dorado Forma parte de la delegación imperial No puedes decidir a quién convoco al consejo Por favor Si tenemos que negociar los términos de la negociación No llegaremos a ninguna parte Quizás sea un buen momento para escuchar Qué tiene que decir el sangre de dragón con respecto a este asunto La quiero fuera Por la barba de Izmir Menuda insolencia la de estos cerdos imperiales Obligarme a sentarme a la misma mesa que esa Perra Thalmor O se va ella o me voy yo Tienes razón La Thalmor no pinta nada aquí Me alegro de que estemos de acuerdo Muy bien A tomar por culo Disfruta de tu insignificante victoria Los Thalmor tratarán con cualquier gobierno que gobierne Skyrim Ni se nos ocurriría interferir en vuestra guerra civil Largo de aquí Skyrim nunca se mostrará ante los Thalmor A diferencia de tus amigos imperiales Tienes suerte de que respete al consejo de los barbas grises Galmar Legado Representamos al emperador Siéntate anda Lo siento señor No volverá a ocurrir Más te vale Ahora que el asunto está zanjado ¿Podemos continuar? Antes tengo algo que decir Vamos allá La única razón por la que he accedido a venir a este consejo Es para tratar el tema de la amenaza del dragón No hay nada más que hablar A menos que el imperio esté por fin dispuesto a renunciar a su injusta reclamación de gobierno Sobre el pueblo libre de Skyrim Sabía que no se podría resistir Los términos de una tregua temporal para que el sangre de dragón pueda encargarse de los dragones Nada más En mi opinión hablar con el imperio ya es un gesto de gran generosidad ¿Qué huevos tiene Ulfric? ¿Has venido a pronunciar un discurso o podemos entrar en la materia que nos ocupa? Sí, acabemos ya con este asunto ¿Todo dispuesto para comenzar? Por mí sí Jarl Ulfric, General Tulio Este consejo no tiene precedentes Nos hemos reunido aquí a petición de un sangre de dragón Os pido a todos que respetéis el espíritu de Alto Rothgar Y que hagáis cuanto esté en vuestra mano para alcanzar una paz duradera para Skyrim ¿Quién desea dar comienzo a las negociaciones? Sí, pongámonos manos a la obra Queremos el control de Markat Es nuestro precio por aceptar la tregua ¿Para qué has venido, Ulfric? ¿Te atreves a insultar a las armas grises aprovechándote de este consejo para mejorar tu posición? Jarl Elisif General, esto es un ultraje No te tomarás en serio esta exigencia Creía que habíamos venido a negociar una tregua Elisif, he dicho que yo me encargo Ulfric, no esperarás en serio que Markat entre en las negociaciones Esperas conseguir en el consejo lo que no has sido capaz de lograr en la batalla ¿No es así? Estoy seguro de que el Jarl Ulfric no espera algo a cambio de nada Exacto Sin duda eso estaría completamente fuera de lugar Espera, general, no pretenderás entregar sin más Markat a ese traidor Así es como nos paga el imperio nuestra lealtad ¡Basta! En primer lugar, seamos francos Este consejo no ha sido idea mía Creo que es una pérdida de tiempo Eres un traidor al imperio Y mereces morir por traición Pero yo al menos negociaré con honestidad Puesto que tú nos has convocado aquí ¿Qué quieres saber? Me gustaría oír el valor que le confieres a Markat A ver, ¿cómo que el valor? ¿Qué tal Riften? La grieta aseguraría nuestras comunicaciones con Cirodil Y amenazaría el flanco sur de Ulfric El sangre de dragón ha hablado, Tulio Markat será nuestro Tendría que haber dicho Cirod Ahora vemos si tus buenas palabras se respaldan con hechos Me decepcionas, sangre de dragón He aceptado tu invitación debido a tu reputación Pero parece que estás de parte de Ulfric Lo estoy, lo estoy Ahora veo que esto no es en absoluto una negociación Te conozco, Ulfric Si entregas Markat, tendrás una nueva exigencia Nunca derrotarás al imperio Y lo sabes Pero estás dispuesto a sacrificar a miles Para satisfacer tu propia ambición Pronto te veré bajo el hacha del verdugo Y entonces no habrá ningún dragón que te salve Como siempre, las buenas palabras de los imperiales no valen nada ¡Alto! Estáis tan cegados por la sombra de nuestro peligro Que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes diferencias Aquí estáis discutiendo sobre nada Mientras el destino de la Tierra se encuentra en la cuerda floja ¿Está contigo, Delfín? Si es así, te aconsejo que le digas que vigiles su lengua Está conmigo Y yo te aconsejo que escuches lo que tenga que decir antes de cometer ninguna imprudencia Es que no sois conscientes del peligro No compresteis lo que significa el regreso de los dragones Alduin ha regresado El devorador de mundos Incluso ahora devora las almas de vuestros camaradas caídos Su poder aumenta con cada soldado caído en esta absurda guerra Es que no sois capaces de olvidaros de vuestro odio ni por un momento Cuando nos enfrentamos a un peligro mortal No sé si será el fin del mundo Exigencias Te escucho Exigimos una compensación por la masacre de baldío de Karp Has sacrificado al mismo pueblo por el que afirmas luchar Los auténticos hijos de Skyrim jamás harían algo así Malditas mentiras imperiales Mis hombres jamás se rebajarían a emplear esos métodos Ni siquiera como represalia a vuestra carnicería de resculpa tuya Y bien, sangre de dragón ¿Qué dices? A ver, ¿qué digo? Ulfrit debería compensarte por baldío ¿Quién sabe lo que ha ocurrido en baldío de Karp? Debería haber supuesto que no nos concederías una audiencia justa No haber intentado matarme, hijo de puta Es sobre el imperio la culpa de los delitos de otros Sabes que no puedo aceptar estas condiciones El emperador rechazaría este tratado Y a mí me cesarían en el cargo Maldita arrogancia imperial Habla pues Queremos que Kraldar deje de ser Yard de Ibernalia Y nombrar a un candidato imperial en su lugar ¿Y qué será lo próximo, Tulio? ¿Debo entregar toda Skyrim sin más? Supongo que no tengo más elección Que permitir que el sangre de dragón decida Aunque estoy empezando a poner en duda vuestra ecuanimidad Te jodes ¿Y bien, sangre de dragón? ¿Qué dices? A ver Ulfrit debería ceder Ibernalia Ulfrit no tiene por qué ceder más territorios Como esperaba Favoreces a tus amigos Pues sí No me sirvas un vaso de meados de cabra Diciendo que es brandy colobiano Las condiciones siguen siendo inaceptables ¿Veis de qué sirve hablar con ellos? Habla pues No importa Ya veo que estas serán las mejores condiciones que obtendremos de este consejo Pues sí Así sea Al menos el imperio piensa en el bien mayor por encima de sus propios intereses Parece que podríamos llegar a un acuerdo A ver Sangre argentea Sangre argentea Siempre y cuando el imperio cumpla también su parte ¿Y tú qué, Elisif? ¿Son estos términos de tu gusto? Di lo que piensas Seguro que el general Tulio está esperando para hacer lo que le pidas No tengo nada que decir a ese asesino El Ulfric mató a su marido El Ulfric mató a su marido General, has demostrado ser un buen amigo de Skyrim Sigo confiando en que harás todo lo posible para salvaguardar nuestros intereses No te creas, eh Pero el imperio los aceptará hasta que se haya puesto fin a la amenaza del dragón Después de eso, Ulfric Habrá un ajuste de cuentas Cuenta con ello Vamos, Balmar Tenemos mucho trabajo que hacer Ceder marca es un alto precio por esta tregua sangre de dragón Espero que merezca la pena Lo merecerá Balgruf, supongo que eres consciente del plan de este sangre de dragón Si, estoy dispuesto a cumplir mi parte Da la orden Y mis hombres te ayudarán con esta trampa Pero aún queda un gran escogio ¿Cómo engañamos a un dragón para que vaya hasta Cuenca del Dragón? Bien, es una magnífica pregunta No has pasado por alto ese pequeño detalle, ¿verdad? No Tengo un grito Creo que puedo ayudar con esto He previsto ese problema Mientras tú preparabas este encuentro Yo estuve trabajando en la biblioteca del Templo de Refugio Celestial Un tesoro insospechado de leyendas perdidas Pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron Junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de Delfin Y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado ¿Y cómo nos servirá eso de ayuda? Ah, no lo ves Los nombres de dragones son siempre tres palabras de poder Gritos Al llamar al dragón con la voz, él te escuchará esté donde esté ¿Por qué iba a venir cuando se le llame? No está obligado a hacerlo, pero los dragones son orgullosos por naturaleza y rara vez rechazan un desafío Tu voz en concreto seguro que intriga a ese dragón después de tu victoria sobre Alduin Me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar tu llamada Vale ¿Y cómo se llama ese dragón? Ah, sí No soy un maestro de la voz como esos caballeros tan dignos Pero está escrito aquí, en este pergamino Ot-A-Bing Quiere decir, cazador alado de la nieve Espero que con esta tregua consigas lo que necesitas No durará Hay algo más Sabemos lo de Parzurnax Resulta que es un dragón, pero me ayudó Está bien Necesitábamos su ayuda, pero ahora ya no Y ya va siendo hora de que pague por sus crímenes Y no es cualquier dragón, es la mano derecha de Alduin Lo era, eh, ya no Es responsable de atrocidades tan infames que serán recordadas durante miles de años Tiene que morir, se merece morir Y te corresponde a ti matarlo No lo voy a matar Hasta que haya muerto En fin, lo siento Pero deshonraríamos nuestro juramento como cuchillas si siguieramos ayudándote Sobre Parzurnax Haz tu elección sangre de dragón O con nosotros o contra nosotros ¿Por qué tiene que morir? A grandes rasgos ayudó a Alduin a esclavizar a nuestros antepasados Puede que al final traicionara a Alduin Pero eso aún lo hace peor No mejor No podemos permitir que Parzurnax nos traicione a nosotros y vuelva con su antiguo maestro Pues no sé la misión esta Pero bueno Hablo con Argin y Parzurnax Voy a ver si pillo a Elengwen Lo que pasa es que se ha ido hace mucho y no creo que esté A ver, voy a hablar contigo Temo que esta tregua no dure mucho El general Tulio aprovechará cualquier oportunidad para recuperar la ventaja Los cuchillas quieren que mate a Parzurnax Ahora ya puedes ver por qué te advertí sobre ellos Bárbaros sedientos de sangre Es cierto lo que dijeron, que era aliado de Alduin Sí, pero comprende que durante los días del reinado de Alduin Todos los dragones eran sus aliados No podían ser otra cosa Si no hubiese sido por Parzurnax Nadie habría podido derrocar a Alduin Fue él quien enseñó a los primeros hombres a usar el Zuhum Entiendo No te preocupes, no voy a matar a Parzurnax A ver si pillo a Elengwen, tío Estaría bien Lo que pasa es que se ha ido hace tanto que va a ser difícil Delphine No tenemos nada de qué hablar hasta que Parzurnax haya muerto Parzurnax está todo bugueti, eh Esbert, Tulio La otra a saber dónde está Bueno, en teoría ha tenido que ir a la embajada, ¿no? Está todo bugueti, el Parzurnax, tío Hay un dragón allí y no me apetece pegarme nada, eh Eso de allí, no sé qué ciudad Creo que es Paraje de Ibar, ¿no? Puedo gritar en el aire, no lo sé Lo que pasa es que ahí está el dragón, tío Lo suyo sería Joder, no me deja saltar, eh Tengo que bajar por aquí, sí o sí F5, que no me la quiero palmar No será Parzurnax Palme, menos mal que he guardado, tío Aquí las caídas, joder Hacen un daño Con un poco de suerte no me detecta ¿Dónde coño está la delengüen? Eh, está allí Ah, no, no, esa es una ciudadana, vale Me voy a la embajada directamente Me la cargo y ya está, ¿no? No me deja, tío Por el puto dragón Pero a mí el dragón no me ha visto, tío Cuidado No me deja todavía Qué pesado los dragones, tío Vámonos, anda Espero que no me haya detectado Vale, ahí está Vale, me había claseado A ver si no me deja viajar desde aquí, tío No sé a quién coño está atacando Cuidado Que me mato, eh Mierda, me ha visto Lo único que voy a hacer en este capítulo ya Es matar a elengüen Hasta que no se quite la marca Bueno, matar dragones mola, tío Pero llega un punto en que se hacen pesadísimos, eh Vamos a la embajada Yo creo que estará ahí, ¿no? Espero poder entrar Lo mismo voy y está todo cerrado Bueno, la puerta de fuera sí está cerrada Las de dentro no sé Esta está cerrada, en teoría Elengüen, no sé en qué parte está Barracones, no Eh, que hay uno ahí ¿Cómo que no le he dado? Dame mi flecha, ladrón Voy a quitarle de aquí Voy a esconderle un poquillo Aquí no creo que le vean, ¿no? Hay uno allí F5 De todas formas Hombre, deberían Si me detectan Deberían enfadarse o algo Dos enemigos tengo por ahí Vamos para adentro Requiere llave Tú no tendrás una llave, ¿no? No, si no me escondo Si lo que quiero es ir a por ti ¿Cómo coño puedo subir por aquí, tío? No podrás esconderte de aquí No me dejas saltar, ¿eh? Torbellino, ¿dónde estás? Aquí ¿Qué va? Toma superior Hostia, que no tengo para curarme Resistencia a la descarga Moríos Es la única forma Uno menos ¿Dónde estará el engüen? ¿Estará aquí? Embajada Thalmor Hay un arquero, ¿eh? No le veo Yo creo que estará en el solario ese, más bien ¿Dónde estás, el engüen? Que voy a por ti ¿Cómo que requiere llave? No sé si estará aquí el engüen Debería, ¿no? No sé muy bien dónde está Espérate ¿La puerta esta? ¿Dónde era? Ellen Wendt no va a salir viva de aquí Pero vamos Ni de coña Tiene que estar en el solario este, tío Creo que es esto, ¿no? Solario O si está aquí Que hay aquí Dragas y aros No me interesa Ah, vale La ventana ¿Dónde coño está la line lengüen? Por ahí abajo no creo, ¿no? No tiene pinta Vamos a poner un grito Que se llama Detectar vida O algo así ¿Dónde coño está? Sé que lo tenía ¿Eh? Susurro el aura, ¿no? No lo veo No veo nadie Creo que voy a bajar abajo Por si estuviera Pero Es que no creo No creo que esté aquí abajo Si no, no sé dónde está Si no, llegaré a ella Mediante consola y fuera A ver Help Ellenwin Player.movetu 132 69 No, puedo traerla hacia mí Pero eso no me interesa, tío Eso no me interesa Vale, pues vamos a hacer otra cosa Voy a hacer un corte Y voy a mirar el código de Ellenwin Y ahora voy a por ella Vale, tengo aquí el código de Ellenwin Había puesto 132 69 Que ese es el código de base Necesito el de referencia Y es Player.movetu 198 B y C Esto me teletransporta directamente a Ellenwin A ver dónde estaba Está en la embajada, ¿eh? En la sala principal Lo que pasa es que está el otro también, ¿eh? F5 Sabía yo que estaba por aquí, tío Y no la veía Debería quitarme a este Lo mismo se chiva o algo Bueno, Ellenwin Unas últimas palabras No Y tú, por si acaso No me gusta dejar testigos Raffelán A tomar por culo El Ellenwin ¿Qué coño? Te voy a dejar en pelotas Cuidado que me censuran Y la ropa la tiro A ver, esto fuera Fuera Tija puta No merece ni morir con ropa Ya está ¿No tenía capucha? No quiero censuras Eh, cógela Vente conmigo Vente conmigo A ver, en esa postura no, tío ¿Para dónde te llevamos? Hombre, me gustaría dejarte ahí tirada en la calle Anda, quédate ahí Y fuera Despaso, me llevo bollos Que contentos se ponen mis hijos A ver si no tendría que haberle matado Pero bueno Que no, den Coño, no me dé ¿Por qué no me dejas salir por ahí? Hostia, que ahora no me dejas salir por ningún lado ¿Por aquí tampoco? Esta no tenía ninguna llave A por culo Ya no hay el engüen que valga Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo Coño, estaba en la puerta esta Pues nada Eh, hay un zalmor ahí Me lo quito y fuera Lo que pasa es que no sé si le voy a dar desde aquí, eh Sí, sí, sí le doy Vale, vamos a guardar Y poco más Dejamos aquí el capítulo Y para el siguiente No sé si seguiré con las principales O me uniré a la guerra civil O no sé qué haré Pero la verdad que las principales A lo mejor hago alguna o dos Pero no voy a continuar mucho más con ellas Hasta acabar todas las demás Así que nada Creo que ya he guardado Pero bueno, voy a guardar otra vez Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo